Tienes una casualidad Y la fe la recuperé Pero es que a veces Tuve ese vuelto a las caras Yo quiero todo contigo Perdido en una playa Hasta que el sol se vaya Y la luna sea testigo Tuve ese vuelto a las caras Ya no me siento perdido Sé que más por la ventana Lo que pase mañana Yo se vuelco al destino Pero repito que yo quiero todo contarte Darte mil besos y enamorarte Verte, tenerte De miércoles y amarte tanto Te juro que no aguanto Dime si tú quieres saber dónde, con cuánto Tú me se vuelco a las caras Yo quiero todo contigo Perdido en una playa Hasta que el sol se vaya Y la luna sea testigo Tuve ese vuelto a las caras Ya no me siento perdido Sentemos con la verdad Algo que pase mañana Yo se vuelco al destino Ya no me siento perdido Yo quiero todo contarte Darte mil besos y enamorarte Darte mil besos y enamorarte Verte, tenerte De miércoles y amarte tanto Te juro que no aguanto Dime si tú quieres saber dónde, con cuánto Toda la vida Toda la vida Toda la vida Darte mil besos y enamorarte Toda la vida Darte mil besos y enamorarte Quiero repetir Quiero saber dónde, con cuánto Quiero cumplir Quiero replicar Gracias por ver el video.